Bueno, tan solo quedan unos días para ese Assassin's Creed Syndicate, ya sabéis, nuevo capítulo de lo que ya es una saga anual y que además que en esta ocasión el Assassin's Creed Syndicate, este nuevo episodio, prometía curar ciertos bugs, ciertos errores que no se repitan ciertas cosas que han pasado con Assassin's Creed Unity, pero fijaos a base de que lo va a intentar curar o al menos es a mí lo que me parece y creo que por aquí van los tiros y sinceramente me parece algo realmente vergonzoso pero bueno, vamos a ello, voy con la noticia y ya cada uno que opine lo que quiera Assassin's Creed Syndicate se va a actualizar dos veces el día de su lanzamiento, no una vez, no, 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 dos veces dos parches habrá que ponerle al título el primer día, ojito con esto, Ubisoft lo ha informado así que esos dos parches para Assassin's Creed Syndicate tendrán que instalarse a la hora de iniciar el juego ya es todo un clásico y la actualización de dos parches el día del lanzamiento ha causado muchísimo revuelo yo personalmente estoy, es que estoy flipando, o sea, no pueden hacerlo en un solo parche, no, ya te tienen que meter dos el 23 de octubre, a finales de esta semana es cuando llega el título a Playstation 4 y Xbox One ya sabéis que a PC llegará un poquito más tarde, en este caso se aplicarán dos descargas en el caso de consolas que no superarán un giga, pero sí que es cierto que corregirán errores que se han quedado en el tintero, así que bueno, pues estamos con esa moda de los parches Day One que en esta ocasión Ubisoft los multiplica por dos, o sea, no les basta con uno, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pienso yo? Si ya te están obligando a meter dos parches el día de lanzamiento no quiero imaginarme cómo estaba el título, cómo está el título antes de lanzarse a mí me huele que esto va a ser una especie de Assassin's Creed Unity en el caso de los bugs, etcétera, etcétera y errores, espero confundirme de verdad, espero equivocarme, pero todo apunta a que no Ubisoft se ha pronunciado debido a los rumores que circulaban por la red del abismal peso que tendría la primera actualización, lo que recordaba por momentos a esa salida de Unity obviamente el estudio ha desmentido las informaciones mediante un comunicado en su community manager que decía lo siguiente no estoy seguro de dónde salen esos 18 GB ninguno de los parches que descargaréis son ni de lejos tan grandes es que se dijo que iban a ocupar eso, bueno, eso ya sería el colmo vamos, 18 GB de parche, me parecería aterrador, desde luego obviamente los jugadores están muy preocupados el peso total del título va a ser bastante grande porque ya solamente el juego ocupa más de 40 GB así que ya veremos qué es lo que sucede el estudio sí que ha querido concretar que el peso exacto de cada parche inicial va a ser de 541 MB y 534 MB unas actualizaciones que avanzarán a la versión 1.10 y 1.11 respectivamente y serán fundamentales para apreciar la buena dinámica del juego vamos, ellos lo explican así pero sinceramente, esos parches son para tapar cagadas lo quieran decir o no, es lo que hay esperemos no ver muchas cagadas en este Assassin's Creed Syndicate podremos disfrutarlo, ya sabéis, este fin de semana arranca el próximo día 23 de octubre ¿Hay un problema? ¿Hay un problema?